¡Eh, Clifford! Si además de alto supieras jugar, serías único. ¿Por qué no me dejas tranquilo? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Que no puedo ganarte con una mano cuando quieras. ¡No le puedo creerlo! ¡Le he ganado por una! Si no, un poco más me gano por dos. ¡Eres fantástico! He estado junto, ¿eh? ¡Eres un gran tipo! Yo lo he visto. Se lo contaré a todos. ¡Lo he visto! Sí, soy bueno, ¿eh? Oh, Jerry, escucha eso de tu pierna. Ya sé que no es asunto mío. ¿Seguro que no pueden hacer nada? ¿Vas a pedirle a Alvin Martin que nos deje el dinero para la operación? ¿A quién le vas a decir a Martin? Perdone, señor Martin. Voy a prestarte el dinero para la operación. No es una obra de caridad, es un préstamo. No quiero tu dinero. Escucha, escúchame bien, bocazas. Si no me hubieras hecho sudar el día que jugamos, no estaría aquí. Te mataré. Las amenazas no me gustan, nunca me han gustado. Estoy en un lío. ¿Crees que Jerry volverá? Oh, sí. Claro que volverá. Ahora está muy ocupado. Ha hecho realidad un sueño. Rory quiere a Luis. Rory quiere a Luis. Vale, está obligando a Rory a que desea Luis. Rory, estoy saliendo con Jerry. Rory, ¿de qué diablos estás hablando? Te estoy hablando de amistad, Jerry. Un tema que tú no dominas demasiado. Solo cuando a ti te conviene. Pero no creas que yo no soy nada. Yo soy alguien. Soy un gran tipo. Soy grande. ¡Grande! Let your kiss confess. This is how it is. ¿Qué es? Es Lucio. Lucio. Hey. Jerry. Hey, Rory. Hey. 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 Gracias por ver el video.